Para papapa, eh, para papapa, eh, para papapa, eh, para papapa, pa papapa Hay un camino entero entero, para todos hay una galla oscura Para todos hay una voz que ilumina, hay una pregunta a cada respuesta Me veo en el matiz de tu mirada, en esta sensación de paz que ahora me abraza Recuerdo que entre vos y yo no hay distancias, encuentro respuestas a cada pregunta Volando un poco más allá del horizonte entre cometas, luz, pájaros y flores Es esta sinfonía bella que despierta la voz de la tierra, nos conecta Dejar de inspirar para amarse Dejar de inspirar para mirarse Y es que solo quiero estar en el presente, verme un poco más entre la gente Solo quiero estar en el presente, verme un poco más entre la gente Y de repente sonreír Para papapa, eh, para papapa, eh, para papapa, eh, para papapa, pa papapa Volando un poco más allá del horizonte entre cometas, luz, pájaros y flores Es esta sinfonía bella que despierta la voz de la tierra, nos conecta Dejar de inspirar para mirarse Dejar de inspirar para mirarse Y es que solo quiero estar en el presente, verme un poco más entre la gente Solo quiero estar en el presente, verme un poco más entre la gente Perder, sonreír Pa, 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 pa Dejarme inspirar para amarse Dejarme inspirar, dejarme inspirar Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bueno, vamos a continuar con un temita que se llama La Pared Que disfruten y se conecten No fue un buen día, no fue el peor Algunos ratos en mi calor Y por momentos sentí llover Salgo de noche a caminar Salgo sin rumbo a ningún lugar Es que no quiero seguir con esto Pienso en las cosas las que sentí En los instantes que era feliz Y estaba en todo mi buen humor Y descubrí ser la pared Para no verme Quise encender el corazón Para sobrevivir Recordar lo que es respirar Al despertarse el color del mar El contemplar un atardecer Tengo familia, tengo mi voz Y una esperanza entre vos y yo Y un palpitar que no se detiene Dame un mensaje Dame un mensaje querido Dios Que en este tiempo no sé quién soy Pero mi amigo Pero mi amigo por el presente Esta vez Descubrí ser la pared Para no verme Quise encender el corazón Para sobrevivir Para sobrevivir Yo no sé quién soy 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 Vamos con marionetas Martes Marciano En mi tierra voy a plantar Árboles de pan Alegría, abundancia, color Un puñado de magia Mientras la luna sonríe Se ríe de todo Hay marionetas en el aire Descansa Par en carreta De colores Azules, violeta Los caminos voy a regar Con amigos y flores Pastelito, membrillo Y amor Un puñado de ilusiones Mientras la luna sonríe Se ríe Se ríe de todo Hay marionetas en el aire Descansa Van en carreta De colores Azules, violeta Un puñado de magia De la luna sonríe Conibrillé De la luna sonríe Que el de mi Y ya está. Un regalo de la naturaleza, un contacto por primera vez, un regalo de la naturaleza, un contacto por primera vez, un regalo de la naturaleza. Para esta ocasión. Un regalo de la naturaleza, un regalo de la naturaleza, un regalo de la naturaleza. Y ya está. Tengo, tengo ganas de reír y creo ganas de gritar. Le aliento, algo de la afuera que me pone bien, una parte de mí que se extiende. Aire Puebla me rodea, lindo atardecer, expresión natural que se siente. Tengo, tengo sueños que cumplir. Y creo que llegando está. A tiempo. Algo de la afuera que me pone bien, una parte de mí que se extiende. Aire Puebla me rodea, aire Puebla me rodea, lindo atardecer. Es presión natural que se extiende. Sucede en tu ser, vibrando. Abren semillas, abren semillas, se abrazan. Sucede en tu ser, habitándolo. Solo, solo dejado andar, tierra y pies. Abren semillas, abren semillas, abren semillas, abren semillas. Bienvenido. Sucede en tu ser vibrando Se abren semillas, se abrazan Sucede en tu ser habitándolo Solo dejando andar tierra y piel Sucede en tu ser habitándolo Sucede en tu ser habitándolo